Pues bueno, nuevo vídeo. En el día de hoy nos encontramos con una plantilla de la serie A, que es una liga que no mucha gente utiliza, pero yo creo que por el principio del juego puede estar bastante, bastante bien, porque tiene algunos jugadores con unas stats bastante, bastante interesantes. Así que nada, hoy toca plantillita aceptada de la serie A. Y nada, recuerda que si te está gustando el contenido que estamos subiendo últimamente por el canal, recuerda suscribirte y darle like. ¡Vamos con el vídeo! Pues ya estamos por aquí en la plantilla. Como portero hemos colocado a un portero que sinceramente hemos puesto uno que no tenía malos números, pero a mí no me convence demasiado, que es este Provenel, el portero del Latium. Y yo creo que tiene unas stats decentes para el principio del juego, puede estar bastante bien, pero sinceramente sería una de las primeras posiciones a reforzar, yo creo. Como lateral izquierdo hemos colocado una carta que está bastante, bastante bien, no tiene una media muy alta, pero tiene unas stats bastante decentes, como es Destiny Udoge, el jugador del Udinese. Tiene 82 en ritmo, 70 en defensa, 77 en físico, para el principio del juego está bastante, bastante bien. Como lateral derecho hemos colocado una carta que ya de hecho nos la recomienda aquí, tiene una media de 80 como es Marusic, tiene un ritmo bastante alto, 88 al igual que Udoge, tiene 76 en defensa y 82 en físico. Este sí que tiene un poquito más de físico, un poquito más de defensa, así que yo creo que es una carta que va a aguantar un poquito más, pero que pueden hacer una pareja de laterales bastante, bastante interesante. Como primer central hemos optado por una opción muy típica desde ya el año pasado, como es al principio del juego este Pierre Kalulu, 80 en ritmo, 79 en defensa, 75 en físico. Pero buen ritmo, buen ritmo, buen físico, lo que queremos al principio del FIFA, no necesitamos nada más que eso. Acompañándolo hemos colocado a una carta que es otra de las posiciones a reforzar, yo diría que casi más que el portero como es Niccolò Casale, pero sinceramente Bastoni creo que va a costar bastante, sí que sería una opción que pondría aquí. Pero hemos colocado a este Casale, 77 en ritmo, no está mal, 80 en defensa, 79 en físico, un poquito más físico que Kalulu, un poquito más lento que Kalulu también. Pero bueno, yo creo que pueden hacer una pareja de centrales que se va a comprenetrar bastante bien entre ellos dos, lo que hace una defensa bastante interesante. Como primer centrocampista hemos colocado también a un clásico en estas plantillas como es Zielinski, un jugador, el polaco que tiene unas stats bastante bastante interesantes, 81 en ritmo, 71 en defensa, 63 de físico, sí que queda ahí un poquito corto. Pero bueno, tiene 81 en pase, 77 en tiro, no está nada nada mal y acompañándolo tendremos un jugador más físico como es Mateo Gendouzi, el jugador de la Lazio que ha fichado este verano y bueno, sí que corre un poquito menos, 64 en ritmo, tiene menos tiro, tiene menos pase pero tiene 74 en defensa, 81 en físico, que va a comprenetrar pues la falta de físico que no tiene Zielinski, pues nos la dará Gendouzi aquí para este mediocampo. En el primero de los extremos, aquí hemos colocado una carta que este año tiene unas stats bastante bastante interesante como es Matias Zakatni, 87 en ritmo, 77 en tiro, 74 en pase, 88 en regate, no está nada nada mal para el jugador italiano, 82 de media, será ahorro no brillante, no lo sé, pero bueno, yo creo que tiene para el principio del juego tiene unas stats bastante bastante decentes y si le pones una carta de cazador como recomienda aquí ya esta página, pues va a ir bastante bastante bien. En la otra banda, un equipo que cuando se revelaron ese stats yo creía que iba a tener, que iba a ser bastante bastante inutilizable, pero la gente no está hablando mucho de él y es el Milan, he colocado aquí esa mucho juece, 81 de media, tiene 89 en ritmo, nada nada mal, 75 en tiro, 74 en pase, 84 de regate también, nada nada mal al jugador nigeriano ex del Villarreal y yo creo que para el principio del juego, como ya se utiliza otros años en la Liga Española, en este caso en la Serie A, puede ser una carta bastante bastante interesante y la pareja de delanteros, vamos con ellos, el primero de ellos hemos colocado a Luis Muriel, el jugador del Bérgamo Calcio, el jugador colombiano, 88 en ritmo, nada nada mal, 80 en tiro, 73 en pase, nada mal para empezar el juego, un jugador, que a poco que le encuentre, que reciba alguna carta especial, cuidado con Muriel, que puede tener bastantes bastantes buenas stats, ya siendo la carta básica, bastante bastante buena. Y aquí en el otro delantero hemos colocado una carta que yo creo que es también una de las mejores baratas de este año, Felipe Anderson ya hace un par de años tuvo una carta bastante bastante chetada y este año ha vuelto, 87 en ritmo, 78 en tiro, 77 en pase, pero 85 en regates y yo creo que el brasileño este año puede ser una opción bastante bastante interesante y que estén muchos equipos por el ser brasileño al principio de este EAFC 24. Y nada, recuerda que si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete al canal y pon por los comentarios otras plantillas que te gustaría ver o otras ligas que te gustaría ver o opciones que te gustaría que hiciéramos con algún jugador en especial.